Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el australiano Daniel Richardo otra relacionada con el australiano Daniel Richardo y bueno, Richardo niega la existencia de un precontrato con el equipo Ferrari y bueno, el piloto australiano afirma que solo ha mantenido conversaciones con el equipo anglaustriaco Red Bull Racing y desmiente los rumores que lo ponen a él en el equipo de Maranello pero bueno, aún no se sabe si Richardo va a continuar en Red Bull o va a estar en Ferrari bueno, recordemos que también hay rumores de que en Red Bull el próximo año esté Carlos Sainz Jr. pero bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao